En 1999 un chico de Valladol suspende el bub y le toca ir a la cafetería de su hermano a trabajar en lugar de ir a Salou con sus compañeros. Allí descubrió que le molaba el vino y no tardó en estudiar enología para trabajar en bodegas. Ahora intenta contar su verdad sobre el vino de una forma fácil y divertida. Si usted tiene alguna duda sobre vinos y lo encuentra, quizá pueda contratarlo. Territorio Vino 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 Música 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 Música